¡Suscríbete al canal! Así que pues vamos a empezar de una vez porque a lo mejor me matan cayendo En fin, el primer consejo que yo les doy es armar una ruta ¿Cuál es una ruta? me preguntarás Bueno, pues yo que sé, caer en Pochinoc, luego irte a Mars Electric, luego irte para Factory y así, y así, y así Entonces pues tener una ruta te ayuda a saber a dónde vas a caer, para dónde te vas a ir, etc, etc Es por eso que yo les recomiendo eso, que armen su ruta Y pues bueno, si no tienen alguna, pues pueden seguir la mía Que pues como ven, es una muy fácil Miren ahí hay alguien, ahí amigo En fin, pues bueno, pues no sé si a ustedes les van a regalar las kills así de fácil Pero pues bueno, aquí ya nos regalaron una En fin, mi ruta viene desde Vimasati Luego me voy para Plantation o Shipyard Y pues ya de ahí, ya veo para dónde queda la zona Y pues ya Soy una basura para subir, mira amigos, soy una basura En fin, pues bueno Sigan su ruta Así que pues bueno Como ven, traigo a Dan Que es un personaje que no tiene habilidades Pues para, porque pues ya saben que aquí no, no Somos equitativos Es como si no tuvieras nada Entonces pues bueno Armarte de personajes también es una buena estrategia Ay, jode su madre Armarte de personajes es una buena estrategia ¿Cuáles recomiendo yo? Te preguntarás Bueno, yo recomiendo la habilidad de CR7 Si la tienes, ocúpala amigo, ocúpala No, es que me dicen puto Bueno Pues déjalos que hablen, chingada madre Pues, ¿qué? Te van a decir puto Pero pues vas a seguir bajando puntos Pues no le hagas caso, ¿sabes? Pero pues debes de utilizar la habilidad La habilidad, yo la critiqué en su momento Y dije, ah, pinche vatos puto Y de hecho la sigo diciendo Que pinche vatos putos Porque la usan Yo la uso Porque no soy puto Pero La necesidad de la necesidad Entonces Es una habilidad bastante rota Así que utilízala Ahora, si eres preciso Ocupa Laura Esa personaje es muy, muy buena Para la estabilidad de tu arma Ocupa Kelly Ay, jode su madre ¿Dónde está? Ocupa a Kelly Que es un personaje que te hace correr más rápido Conforme vas corriendo Entonces ocúpala también Y la más importante para mí Perdón La más importante para mí Es Moco Ese personaje es Esa personaje es Es la mejor personaje para mí Porque en PvP Cuando te encuentras con alguien Con que le pegas un solo disparo Un solo disparo Ya con eso tienes Para saber dónde está Básicamente Entonces tú ya sabes Si te va a salir por derecha Por izquierda Etcétera 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 De un cabecero Si ves que te pega meridos Trata de correr Y escondete Escondete con un muro Pues por aquí Es como si fuera un muro Vaya No ocupes una pared Si nada más tienes una o dos Porque Pues Te van a Te van a Se te van a gastar Y luego cuando la necesites De verdad No vas a tener ninguna Y cuando la necesites De verdad Cuando una persona Aprende a CR7 Ese pinche personaje Que si no tienes una pared Aunque sea Cuando él activa Y tú estás en campo abierto Es muy fácil Que te mate Muy Pero que muy Fácil Entonces pues No gastes las paredes A lo tonto Ahora Contrario a esto Si tienes paredes Ay perdón Si tienes paredes Para aventar para arriba ¿A qué me refiero? Para aventar para arriba Que te sobren Ponle tú Que traes Unas 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 10 paredes Y Y estás por ejemplo Yo que sé En este campo abierto Supongamos que estás En este campo abierto De por aquí ¿Sabes? Si te empiezan a disparar Puro amarillo No importa Puro amarillo Pon la pared Pon la pared Tienes 10 amigo Tienes 10 Ponlas Es el error Que más cometo En las clasificatorias No ocupar Las benditas paredes Que por algo Están ahí Las benditas paredes Pues para que las use ¿No? Pero me las guardo Porque digo No, ahorita llego ahí Y me pego un cabecero De suerte Y adiós Me manda Para los highlights Como ese video Me estaremos ese video En fin Pues bueno Ya pasamos con lo de la ruta Con lo de desperdiciar paredes O pues Gastar las paredes Cuando es el debido Ahora Elige un arma Un arma Y entrena con esa arma Por ejemplo Yo que se Entrena con todas Pero pues A lo que yo me refiero Es que elijas Aditamientos Elige aditamientos Bocacha Silenciadores Astil Astil Ese es el más importante El astil Pienso que es Uno de los aditamientos Más importantes Si no es que El más importante Para un arma De AR O de SMG ¿Por qué? Porque le da estabilidad A tu arma Para que puedas subir Mira Etcétera 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 Entonces Mira hay gente Espérate tantito A ver Porque Pues no vaya a ser Que me vayan a matar Ay Joder Su mamá Bájate En fin Ahí tuve que poner A la pared Pero pues Soy bien tacaño En fin Pues bueno ¿Qué les estaba diciendo? Ya se me olvidó Maldita Para que me Para que me hace perder El tiempo Ese bato Bueno El caso es Que Ah si Los aditamientos Si 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 Bueno Como dije Elige bien los aditamientos De tu arma Tu prueba Un astil al 3 Y dices No pues Esta como que no me deja subir Bien Mira El astil al 2 Y si te va bien con ese Ocupa el astil al 2 Trata de buscar el astil al 2 Para que tengas Más comodidad Entonces Por eso les digo Ahora Algo que también Puedes cometer Si es que vas iniciando Que esto va más bien Para los que van iniciando Porque los que no Pues ya saben Cómo está el pedo Es los carros Cuáles carros Debes agarrar Y cuáles no En mi opinión Los carros más seguros Son la camioneta La camioneta azul Y el Lamborghini Esos dos Son los carros Que debes de utilizar Si no son esos carros No los uses Por favor No los uses Porque por ejemplo El Jeep Es muy Es muy descubierto O sea Que Tu le apuntas Y te da punto rojo Porque Por donde sea Si estas En lateral Por la espalda Por enfrente Te da punto rojo Entonces No lo utilices Ahora La Monster Es un poco Menos probable Que te estén disparando Pero Pues esa Si esta en altura Es más probable Que te den Un buen headshot Porque también Tiene ese Einbot Que Pues apunta A donde estas tu Entonces por eso lo digo La moto Pues como saben Es un arma Que esta super Hiper mega descubierta Y pues Esta el del agua Que pues ese Es mas de lo mismo Entonces Los que yo recomiendo Son la camioneta Azul Y el lamborghini Esos son los que Pienso yo Que debes de utilizar Porque pues es lo que Lo que a mi me ha servido Como saben Ahora bien Pues Algo que también Cometen bastante Los que van iniciando Son El hecho de agarrar Los visores de zona Cuando no es debido A que me refiero con esto Bueno ahorita no encuentro Un visor de zona Pero Supongamos que hay un visor De zona por ahí Tú te lo encuentras Si no sabes Cual es el visor de zona Es una cuchillenita azul Que te dice Donde esta Donde esta la zona Donde va a aparecer La siguiente O donde esta un eye drop Entonces Si por ejemplo Yo estoy aquí Y el visor de zona Está por acá Supongamos Ahí yo lo puedo agarrar Pero veamos que La zona Pues ya casi va a cerrar Vaya Además estoy dentro de zona Entonces espérate tantito No hay pedo Espérate tantito No estas campeando Para nada Estas esperando El maldito visor Así que espérate tantito Que cierre zona Ya que cierre zona Y te aparezca la siguiente Ahora si lo agarras Para que tu sepas Donde esta Aún más La otra zona Y puedas tener Más ventaja Para posicionarte Ahora bien Vamos con otro consejillo Que no lo estoy enumerando Porque la verdad Son bastantes Y a lo mejor Meto uno que ya he dicho Así que pues no Mejor Todo de corrido Y además Disfrutamos de esta Bonita partida Bueno El siguiente punto Bueno El siguiente consejo Como ustedes lo quieran tomar No hay pedo Bueno Lo que Yo les recomiendo Es que Si no tienen una ruta Que esto lo debía Haber dicho antes Que si no tienen una ruta Pueden irse A lugares Pues vaya Que están En las orillas Como shipyard O así Cosas Pero no donde pase el avión Si van iniciando Y no quieren caer Y porque Me van a matar Y todo eso Caigan en lugares lejos Así que Bueno El siguiente Que también quería comentarles Es el hecho de A ver Esperen Si me olvidó Ay maldita sea Porque soy tan olvidadizo Así Es aprenderse El mapa A que me refiero Con aprenderse El mapa Bueno Pues yo Viendo el mapa Ya puedo saber Que lugares Tienen altura Que lugares No Por ejemplo Yo se que Aquí en Cuatatú Aquí hay una montaña Y pues se que Si cierra por ahí La zona Pues voy a ir ahí Porque tiene Bastante altura Entonces Eso les ayuda Bastante Para posicionarse Y pues vayan Donde hay mejor zona Para poder Tener altura Que es lo mas importante Porque digo importante Porque si yo voy aquí De frente Y el otro vato Está ahí arriba Pues es más fácil Que me da la cabeza Que nos encontremos De frente Los dos En el mismo nivel Entonces Pues eso Otra cosa es que Pues si ven Que está cerquita Del este Ahorita que viene Pues vayan A buscarlo A lo mejor Trae tres paredes Que pues No es tan mal Claro que no Pues nos pueden ayudar A sobrevivir Como les digo Ay pensé que era una persona Pero es un hongazo Nivel 4 Ahí si hay una persona Ahí si ya la vieron Ya la vi Ya la vimos Claro que si La hemos visto Creo que va por el Quédate parado Chiquito Quédate parado Y créeme Que no te decepciono No Ahí está Ahí no gastamos paredes Ahí no gastamos paredes Bueno Pues ahí tiene un enfrentamiento Donde el vato Donde el vato Me reventó El hocico Así que pues bueno También es que No vayan por él Si están bien Posicionados O sea Si tienen ustedes Zona Y ese vato Viene fuera de zona Pues no les recomiendo Que vayan Espérense tantito No Digo Se me desapareció Maldita sea Yo que quiero ir por el Allá lo voy a abrir No sé por dónde va a salir La verdad 102 Claro que si Tú vuelves a salir Chiquitín Tú vuelves a salir Tú vuelves a salir Y te esperamos En fin Si aquí se acaba el video Pues ni pedo Espero que les haya gustado Solo eso Y dejen un like No sean tacañas Bueno me quedó de la zona Mira Ni tan mala A ese güey no le quedó Así que va a tener que moverse Maldita sea Yo no tengo Ahí estamos Pues bueno Así está el rollo Como les digo Ustedes aguantense No hay pedo Si tienen zona Pues no hay pedo Pero si no tienen zona Esto viene al caso Váyanse bordeando Pongan una pared Gastense una pared No hay pedo Y váyanse bordeando Todo lo que puedan Para que él les pierda Como la vista Como adicta Que vieron que se me perdió La vista de él Porque ya no lo podía ver Pues así Básicamente Para que ya no los logre ver Y ustedes se puedan ir Tranquilamente Porque si está en contra zona Es muy difícil Algo que recomiendo Es que en los ajustes En donde dice Clásico O sin sangre Para cuando estás Fuera de zona Pues dejen el sin sangre Porque pues ayuda bastante Ya que cuando Aparece como la sangre En la pantalla De esa animación Se ve bien Ojeta Y no te deja No te deja ver muy bien Si estás en pvp Fuera de zona Entonces eso Ahora Yo tengo zona Como ven Sé que aquí En esta tirolesa Hay altura Y por eso Voy a ir ahí Entonces A esto me refiero Conozcan el mapa Para que ustedes Estén bien Bien posicionados No se No se me desesperen Tampoco Y algo que Que puede ayudarles Es que no vean el lobby Si son muy nerviosos De que Ay este va a ser bueno Y me va a matar Y me va a matar Y me va a matar Pues no vean el lobby La verdad No se los recomiendo Porque pues también He pasado por eso En donde me intimida Las personas en el lobby Y digo como de que Ay este Se ve muy bueno Entonces pues O sea muy bueno Jugándose Tampoco Se paga un delance Entonces pues Como que intimida Un poco Así que pues Si pueden no ver el lobby Pues está bien Está bastante bien Si es que son ustedes Unas personas inseguras En cuanto a su nivel Ahora bien Yo sé que Ahí hay altura Entonces me voy a mover A la casita Puedo moverme a la casita O pues si me apresuras Pues por ahí Enfrente A un arbolito Es un poco Difícil Saber por donde Va a quedar la zona Pero pues bueno Te tienes que ir acostumbrando Tampoco se metan en la cabeza Que siempre deben de ganar En clasificatoria Aprendan de sus errores Ay wey Escuché gente Escuché un silenciador De hecho Pero Ay wey No me lo creo chaval Como te vas a ir En fin Pues quedan tres Y aquí es donde yo Me pongo nervioso Pero bueno Aprendan de sus errores También Que eso es Bastante Bastante bueno En cuanto a su A su jugabilidad Porque pues Los matan Y ustedes se enojan Y no 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 Tú guáchale Y no pues Me equivoqué en esta cosa ¿No? Ajá Sí 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 Tengo 13 paredes No me voy a arriesgar Así que Vamos a poner una por acá Digo por qué me voy a arriesgar Porque Solo sé dónde está uno No sé dónde está el otro Y el otro Pues puede sorprenderme Y pues no queremos eso Mira el vato ahí Se movió Me está tratando De destruir la pared Le voy a meter un francazo Lo mataron Sí lo mataron De arriba Ya lo vi No lo he visto Está arriba Porque ya lo mataron Ahora quedan los dos Miren Cómo definir una partida Le metimos 120 Pues porque somos unos cracks ¿No? Yo digo que sí Fue por eso No fue de suerte Claro que no Estamos en contra zona Yo me voy a ir a esa casita Porque ahí tengo zona Entonces Él tiene ventaja Claro que tiene ventaja Tiene toda la altura Absolutamente Toda la altura Y es muy posible Que me den la mouser Pero bueno Nosotros vamos a lucharla Hasta el final ¿Verdad? Pues de esto se trata Las clasificatorias Tienes que arriesgarte Pues de alguna u otra manera Estás Estás En buena posición Ya estoy en top 2 Así que Pues nada Solo no te pongas nervioso Tranquilízate Tranquilo chiquito No pasa absolutamente nada Si pierdes O ganas No hay pena Tú solo Tranquilqui papá Tranquilqui En fin Pues vamos a esperar ¿No? Digo Tenemos zona La siguiente zona Pues va a ser Ya la última Y pues no se va a ver Donde va a cerrar Ay jodito Madre Sal otra vez Sal otra vez Te reviento la vida Tranquilos Tranquilos Te vienes de zorra Ándale pues perro Vamos No tiene vida No tiene vida También confía en ti papá Confía en ti Confía en ti Confía en ti Carnal Si ves que le bajaste vida Vete por el De perro No esperes a que se cure Ruséalo a morir Así que pues bueno Espero que les sirvan estos consejos Que a mi me hayan dado bastante Perdón Me han ayudado bastante Lo dije bien ahora así En las clasificatorias Así que pues nada Denle un like Suscríbanse Si les gustó el video Si les ayudó Y nos vemos En el siguiente video Adiós Chau